Como lo marca la ley electoral a partir de este miércoles 5 de junio en punto de las 8 de la mañana, el Consejo Distrital 03 del INE en reverde comenzó con el cómputo distrital de las elecciones de presidencia de la República en primera instancia, posteriormente la de Diputación Federal y finalmente la de Senadores, por lo cual un grupo importante de funcionarios del INE, representantes del partido y observadores electorales, se dieron cita en las oficinas del Instituto para realizar el escrutinio de las actas y los paquetes electorales dispuestos para el reconteo. El cómputo distrital consiste en sumar los resultados contenidos en todas las actas de escrutinio y cómputo de las distintas casillas localizadas en el Distrito Electoral, para determinar la votación obtenida de los cargos a elegir, tales como la Presidencia de México, Diputaciones Federales y Senadores. Este inicia a las 8 de la mañana del miércoles posterior a la jornada electoral y concluyen hasta que finaliza la suma de las actas. En el cómputo distrital se constituyen los resultados definitivos de la elección y únicamente pueden cambiar, derivado de alguna sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cabe destacar que este Consejo Distrital, una vez que concluye el conteo de la Diputación Federal, entregará la constancia de mayoría a quien resulte ganador. Hasta el momento, de acuerdo al último reporte del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP 2024, con una participación ciudadana del 58.42%, el candidato Héctor Mauricio Ramírez Coniche obtuvo 20.425 votos, mientras que Eira Aramara Noyola Ríos 37.437 votos y Óscar Bautista Villegas 81.584 votos. Dentro del cómputo distrital, el INE realiza en una mesa de escrutinio especial el conteo de las casillas especiales del voto anticipado de personas con discapacidad y de las que votaron en prisión preventiva. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.